¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con mosca. Disculpen el desorden porque estoy, no sé si se alcanza a ver aquí, atando unas moscas. Me llegó esto, se los quería mostrar. Estoy haciendo el unboxing porque en varios vídeos, mientras ahora les cuento, estoy haciendo el unboxing, en este caso con un cuchillo de hoja fija, que es bastante transportable, es una cooperación de Massdrop con un acero nitro B, es un modelo de Bradford, voy a dejar un link en la descripción del vídeo si lo quieren ver. El asunto es que, como mencionaba en varios vídeos, incluso voy a dejar el link a ellos en la descripción del vídeo, yo me gusta usar fluorocarbono, estoy usando fluorocarbono desde hace bastante tiempo, por ahí digamos desde el 2000... bueno la fecha del vídeo van a ver, por decirme una fecha 2014, da igual. Y di muchas vueltas para dar con un fluorocarbono que me gustara. Les voy a contar más o menos los fluorocarbonos que he probado. Uncua, Scientific Anglers, es Rio. Últimamente he estado probando los Vision. Y, como muchos de ustedes sabrán, si me siguen el canal, el favorito es Barivas. Y siempre me cuesta encontrarlo. Y cuando lo encuentro compro de Avarios. La ventaja del Barivas, primero, vienen bolsas que son protectoras UV. O sea, la bolsa protege la descomposición del típet. Además, este típet es 100% fluorocarbono. ¿Por qué se los menciono? Porque hay muchos típet dando vuelta que dice fluorocarbono, pero no es 100% fluorocarbono. Normalmente están recubiertos. Entonces, si van a pagar por 50 metros un típet de fluorocarbono por 5.000 pesos, en realidad es recubierto. Y no necesariamente es full fluorocarbono. Hay otra marca que no he probado, que es la Cortland. Dicen que son muy buenos. Bueno, este típet es japonés. Los compré, los pillo en The Flystop. Es una tienda que recomendé también hace mucho tiempo, que incluso antes de que existiera LongcoFly, se vendía bastante bien. En el sentido de que mucha gente chilena, porque yo lo publiqué en el foro pescandoconmosca.cl y mucha gente compró. Bueno, y él me probé de estos típet y me avisa cuando les llegan. Tenían disponibilidad de todos. Y así aprovecho de comprar varios. Incluso creo que tienen hasta 10X. Lo menciono porque hay mucha gente que pesca al hilo que utiliza típet de 10X. Yo no bajo tanto. Lo que más bajo es 8X. Y bueno, y compré los que más uso, los repetidos. Por ejemplo, el 5X lo doy como caja. Así que compré repetido para tener esta temporada y la otra. 3X, 6X, 12X, 8X, 4X, 7X y 1X. 0X no compré porque tengo harto y ocupo no tanto. Y así mantener los costos bajos porque en el caso del típet de Aribas cada bobinita vale 14 dólares. El dólar es 800, 8x4 es 32, 8x12 mil pesos. El problema es que son 12 mil pesos más el envío a Chile. Y ya que estaba ahí, compré dos cosas adicionales. Unos guantes Sims que estaban con descuento. ¿Por qué compré estos? A pesar de que en Chile venden, incluso en el último unboxing de Flyshop compré, porque estos no tienen dedos. Y que no tenga dedo, para mí es muy importante. Me he dado cuenta que los con dedos, les voy a mostrar para que lo vean. Estos tapan el dedo completo y siempre que estoy atando, tengo que... Puede ser la imitación nomás. Tengo que empujar esto para poder atar cómodamente en ambos dedos la mosca. Entonces siempre lo estoy empujando, siempre lo estoy empujando y por lo tanto estaba buscando algo así. Los pillé. Son factor 50. Les voy a mostrar la caja. Ahí está. UPF 50. Se secan rápido, respirables, son súper livianos. Y son de la misma línea SolarFlex. Solo que estos se usan más en mal cuando uno hace mucho estripeo, pesca mucho con streamers. Pero para andar cambiando ninfas y secas, prefiero estos. Y como acá en Chile no los pillaba, están en los descuentos. Compré y lo otro que compré, porque después que hice el vídeo de medir las temperaturas, se me perdió el termómetro. Sí, a huevonado. Y en vez de comprarme el Fitch Point que es muy caro, me compré este que es casi lo mismo. Es un Orbeez, como podrán ver. No dice el precio, pero si quieren saber el precio se los puedo mencionar porque venía en el detalle. 11 dólares vale este termómetro, que vendrían haciendo como 8 lucas. Entiendo que en Fly Fitch Store venden el Fitch Point como en 15 mil pesos y por acá, o 14 mil tanto. Y acá en Puerto Varas, en la tienda Huellas, que lamentablemente no he hecho un vídeo porque el dueño dijo que no. Bueno, ahí lo venden, no tienen página web. Ahí está. Eso les quería mostrar. Comentar antes de irme, por si quieren comprar Tippets Varibas o estos guantes, antes de comprarlos pregunten en Fly Shop, incluso se los pueden traer. Comentarles que, y esto es más que nada por experiencia, cuando la gente en el foro, hace muchos años, estoy hablando cinco o seis años atrás, cuando el foro era más movido y no estaba compitiendo contra páginas que se hacen en Facebook rápidamente, en Fly Fitching, en The Fly Stop, perdón, les voy a mostrar la hojita, tapando mi información. Elijan International Express, se demoró una semana. ¿Por qué se los menciono? Cuesta 50 dólares, o sea, si van a comprar en The Fly Stop, aprovechen de comprar harto para que saquen provecho a esos 50 dólares. Lo otro, elijan Express, porque muchos suscriptores o foreros de pescaconmosca.cl, compraran moscas, compraban varias y finalmente no llegaban, se perdían y las personas, incluso el dueño, dejó de mandar a Chile por envío tradicional y empezó a mandar por Express, porque ahí tenía tracking y si es que las cosas se perdían, uno reclamaba y no me preguntan por qué, terminaran apareciendo. No voy a emitir ningún comentario al respecto. Y eso más o menos era, compañeros, amigos, socios. Y con eso me quiero despedir. Ese era el datito, se van a comprar en The Fly Stop, junten ganas, digamos. En esta ocasión, a pesar de ser Express, no paguen impuestos ni internación. Enero y febrero es una excelente época para hacerlo, porque no todo el mundo está de vacaciones, hay mucho menos personal y cuando son cosas así pueden pasar rápido. Incluso esta caja, no sé si se dieron cuenta, dice EMS y tienen una cuestión de correos de Chile. Bueno, ellos acá en Chile la abrieron para revisar y pasó todos los chequeos, no pagué impuestos. ¿Por qué se los menciono? Porque entre tippet, guantes y termómetro, me gasté algo así como, y envío algo así como 160 dólares. Pero para mí, por lo menos, este tippet, el Baribas, vale la pena. Lo que sí tengo que mencionar, es que la última versión de los tippets Certificate Junglers no la he probado. Como les digo, la versión de tippets de Vision, de Fluorocarbono, no la encontré mala, pero sigo prefiriendo el Baribas. Y el otro tippet que no he probado, pero también he escuchado buenos comentarios, es el Cortland Top Secret. Pero si este vale 14 dólares, el Top Secret creo que vale 25. Ahí verán ustedes, cada uno verá dónde le apeta el zapato. Yo solamente estoy presentando alternativas para que ustedes puedan decidir por sí mismos. Entonces, eso era amigos, yo voy a seguir atando. Estoy atando la Copper John. La Copper John la estoy atando en un kit que compré en Fly Fishing Store, donde vienen los materiales necesarios para atarla, anzuelos, virges, etcétera, salvo obviamente el hilo, el pegamento y la resina epóxima que se pone encima. Pero todo lo demás viene llegar y hacer, creo que se pueden hacer hasta 30. Se los menciono porque habrán me han preguntado en las redes sociales, posteo fotos, etcétera. Eso está ahí. Voy a dejar un link en la descripción del video a donde se hace la Copper John. Y creo que ahí es donde hablo de este kit de Fly Fishing Store. Ahora sí me despido. Espero que haya sido de utilidad este video. A los que les incomoda el cuentecito, ya saben que existe uno sin el dedo completo. A los que están pensando en comprar tippet Varibas, ya saben dónde comprarlo. Que es japonés, que vienen sobres que lo protegen de los rayos UV. Por lo tanto, cada vez que abren un tippet que viene de esta bolsita de la marca Varibas, no se van a andar cortando solo cada rato y no se pregunten por qué salió tan malo. Bueno, porque seguramente estaba sola la luz UV y se degradó. Compartan este video con sus amigos. Si les gustó, denle like. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.